Hola, hola chicas y bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en un video más. En esta ocasión les voy a traer lo que es el video del té de piña que hago y que tomo a diario. Y esto lo traigo porque es una petición de varias chicas de mi Facebook porque puse fotos y comenté que ese té me había ayudado mucho y me pidieron que lo hiciera y voy a traer este video. Antes que nada les quiero decir esto no es una dieta que yo quiera imponer ni algo que yo me inventé. Créanme que he leído bastante sobre el tema y el té fue una recomendación que me hicieron y realmente me funcionó al punto de que quepo en par de los pantalones que no cabía hace mucho tiempo. Sobre todo en los maones que normalmente no uso maones porque pues no me gustan pero si he entrado y me han servido tres pantalones. No quiero ser médico con esto, no quiero ser dietista, simple y sencillamente me lo pidieron. Y traigo más o menos la receta de cómo yo lo realizo a mi estilo que es cómo me ha funcionado a mí no quiere decir que realmente te funcione a ti. Y espero que sea de su ayuda y me dejen saber si lo harían y si lo hicieron, cuáles han sido los resultados que han visto. Y las voy a dejar con el paso a paso de cómo se realiza el té. Y de verdad chicas, vuelvo y les aclaro, no quiero imponerle dietas a nadie. Simple y sencillamente es una petición de mis amigas en Facebook. Espero que puedan entender eso y si de verdad no crees que esto te vaya a funcionar, no me comentes negativo, simple y sencillamente es una petición para unas chicas. Y nada, espero que de verdad pueda ayudar a alguien con esto. Yo lo tomo tres veces al día. Hay gente que lo toma dos veces al día, hay gente que solamente lo toma una vez al día. El sabor quizás no sea el mejor sabor del mundo porque debido al limón, como se hace con cáscara queda un poquito amargo. Pero nada chicas, la voy a dejar con el paso a paso porque si no el video va a ser eterno. Y tengo el outfit y el maquillaje. Porque como les he dicho en 500.000 videos antes, es que exagerada, como les he dicho en los tags, aproveché que grabe este maquillaje con este outfit para grabar un par de videos que tenía atrasados, entre ellos este intro de lo que es el té de piña. Así que muchas gracias por acompañarme. Si te gusta este video, regálame tus pulgarcitos. Si llegaste a este canal por casualidad o porque simplemente te interesó el té de piña, pues te invito a que te suscribas para que sigas viendo el contenido de mi canal. Y muchas gracias a ti por verme. A ti que me acompañas día con día, muchas gracias por tu apoyo. Saben que las quiero un mundo y ser hasta una próxima ocasión. Bueno mis niñas, así que comenzamos este video. Vamos primero a montar lo que es la piña porque en este caso quise usar piña natural y la que la está picando es mi mamá, por si acaso. Nada chicas, mientras ustedes ven el paso a paso, yo les voy a ir explicando cuáles son las propiedades de los ingredientes que estoy acompañando en este video. Así que nada, vamos a empezar con lo que es la piña, que como ven la estamos montando y de ella vamos a utilizar su cáscara y por lo menos dos rebanadas. La demás piña sobrante la guardamos y la podemos ir comiendo en el transcurso. Los ingredientes son la cáscara de piña, como les dije, dos rebanadas de piña picada en trocitos, vamos a usar limón y medio, canela en rajitas y canela en polvo y clavos de especias. Y volvemos entonces a lo que es la información. Vamos a utilizar la piña que es diurética, que por eso es que ayuda a rebajar porque ayuda a eliminar los líquidos acumulados y ayuda a que el riñón trabaje correctamente. Es depuradora que permite mejorar el peristaltismo intestinal, eliminar toxinas y residuos. También produce saciedad por su gran contenido de fibra y agua y si incorporas a una dieta baja en calorías, tres tazas de piña al día, verás resultados y lo puedes acompañar también de una buena rutina de ejercicio. Lo que le sigue es el limón. El limón ayuda a la pérdida de peso porque el jugo de limón es digestivo y depurativo para el hígado. Además, es diurético, equilibra el pH, limpia la piel, estimula el sistema inmunológico, da energía, refresca el aliento, hidrata, es alto en fibra. Y lo otro es la canela que mantiene constantemente el nivel de azúcar en la sangre y mejora la salud del colon y es antiinflamatoria. Una vez tenemos todos estos ingredientes, los vamos a poner en una olla con agua, en una olla bastante grande con un galón de agua. Lo vamos a estar hirviendo por media hora y reposándolo por una hora y luego lo vamos a envasar. Y esto es lo que nos vamos a tomar diario tres veces al día, como les dije al principio, es lo que yo tomo. Y esto va a ir ayudando a lo que es la pérdida de peso y la pérdida de líquidos innecesarios en nuestro cuerpo y a mejorar la salud de nuestros riñones. Una vez la envasemos, vamos a esperar hasta el próximo día y al próximo día le estaremos tomando fresquecitas de la nevera, endulzada con un poquito de miel que también ayuda a la pérdida de peso. Otra cosa que no les dije es que le añadí unas bolsitas de té verde que también ayudan a la salud porque es un producto antioxidante. Sin nada más que decir, las dejo hasta el próximo video.